Muy buenos días, estimados servidoras y servidores del proyecto especial Olmos Cinajones. Gracias por participar en esta charla que pretende fortalecer el sistema de control interno en la institución. Gracias a las coordinaciones efectuadas por el equipo del sistema de control interno del PEOT con GFP subnacional y con el economista Lin Bercheros en Mache, ha sido posible concretar esta charla orientada a todos los servidores del PEOT. Esperemos que sea de muchísima utilidad, que esta presentación recibida permita fortalecer nuestra cultura organizacional y reivindicar nuestra vocación de servicio que tenemos en nuestra entidad. Vamos a compartir algunas consideraciones con todos los participantes. Les pedimos, por favor, quienes puedan hacerlo, renombrarse con su nombre completo y significa apellidos y nombres en el estado de Zoom. De no ser posible, se les está compartiendo a través del chat un formulario. Hay un link para los que puedan acceder, lo hagan y nos dejen sus datos, por favor. Quienes no pudieran hacerlo, a través del chat, por favor, les pedimos consignar su nombre completo, su área y su correo electrónico a fin de permitir en los próximos días las constancias a todos los servidores que hayan participado hasta el final de la charla. Sí, recordarles, por favor, mantengan su silencio en sus audios para que solamente quede activado el audio de nuestro expositor. Y habiendo dicho esto, solamente para indicarles que para las preguntas pueden ir formulándolas a través del chat. Las iré anotando y les formularé al expositor al finalizar la charla y aquellas personas que quieran hacerlo de manera verbal lo pueden hacer también, por favor, al finalizar la charla. Esperemos que este encuentro sea enriquecedor para todos, que sea una retroalimentación y permita reafirmar nuestro compromiso como servidores públicos. Sin más preámbulos, vamos a presentar entonces y agradecerles por anticipado su participación en esta charla al economista Linn Bercheros-Enmache. Él es adscrito al Basel Institute of Governance de la Universidad de Basilea en Suiza. Es economista con estudios en maestría en investigación, máster en innovación y tiene un doctorado en management. Más de 15 años de experiencia, tanto en el sector público como privado, en los últimos 10 años ha acompañado la reforma en la gestión financiera pública del Perú, desde programas de asistencia técnica del Ministerio de Economía de Suiza, SECO, en permanente interacción con el CEPLAN, el MEF, OCE, Contraloría General de la República, Servir, la PCM y organismos multilaterales también, como el Banco Mundial, donde fue becario, del Banco Interamericano de Desarrollo, donde también fue consultor, y la OSDE, donde recientemente fue revisor del estudio de integridad en las regiones peruanas. Es conferencista en diversas entidades del Estado, entre ellas en la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República, líder de sostenibilidad del programa GFP Subnacional de Cooperación Suiza-SECO, implementado por la Universidad de Basilea, y es coordinador de la red de expertos de esta entidad. Así que, un lujo poder contar con un conferencista de tal experiencia para nosotros. Lo dejamos en uso de la palabra para que pueda hacer su presentación, economista Alin Berchero. Muchas gracias. No, las gracias a ustedes por permitirme poder compartir un espacio. Es todo un honor para mí poder dirigirme a un proyecto tan especial para el Perú, y lógicamente sustancial para lo que significa el desarrollo y el desarrollo futuro de Lambayeque. El día de hoy no vengo a impartirles una conferencia intelectual. Este espacio no va a ser un espacio en el cual ustedes aprendan en el sentido de conocimiento, en el sentido nociológico, sino es un espacio para que nosotros juntos reflexionemos. Porque si algo está faltando en el Perú, y en realidad no es solo el Perú, es en el mundo, se está viendo lo mismo en todos lados. Tú prendes las noticias en Chile, prendes las noticias en Estados Unidos y es exactamente lo mismo. Lo que necesitamos ahorita es un poco repensar nuestros fundamentos y exigir sobre la base de ese recuerdo una mejor conducta, una mejor forma de lidiar con todas estas situaciones que se nos están presentando. Y por eso, el día de hoy, juntos, quisiera que reflexionemos respecto a por qué estamos en el PEOTO, para qué sirven todas estas capacitaciones, y por qué no estoy en este momento, en realidad, dando todo mi esfuerzo en las tareas que ya tengo por función, según mi ROF, según las indicaciones que me han dado mis superiores, poder seguir actuando. ¿Por qué hacer esta pausa? Esta pausa es necesaria, señores, porque el PEOTO, el gobierno regional de Lambayeque y el Perú, los necesita a ustedes enfocados y haciendo su máximo esfuerzo. Porque esta pasión incontrolable por hacer las cosas bien, por servir al país, tenga buenos resultados. Hablar de resultados, lo digo así con un tono un poco extraño, es porque no es la palabra que usualmente usamos en nuestras conversaciones, dame resultados, sino es una palabra que tiene que ver con, y voy a acercar aquí porque es incluso la carátula del evento, con esta construcción que ven abajo, ven, dice insumos, actividades, productos, resultados e impacto. Estos señores se llama cadena de valor público. La mayoría ya de universidades, felizmente, y en eso es algo que también ha trabajado la Cooperación Suiza, a través del Basel Institute, hemos podido contribuir en un esfuerzo progresivo, continuo, constante, permanente, de mucho sacrificio, poder convenir con ya casi la totalidad de la plana docente, de los estudios de posgrado en el Perú, y todos los que estén llevando ahorita una maestría o la hayan llevado después de 2018, 2018 en adelante, pueden entender que esta es la base y el fundamento de la gestión pública peruana. Y esta base y el fundamento de la gestión pública peruana tiene que ver con tener claro que yo estoy aquí en el planeta Tierra para hacer las cosas de la mejor manera por mis seres queridos, pero si estoy en la administración pública es porque necesito contribuir con el mejor bienestar posible de los ciudadanos, sus amanecidas, sus trasnochadas, producto de sus labores que a veces pasa, y en algunas oficinas esto es más evidente que en otras, tienen que tener un buen puerto, porque todos estamos aquí para el bien común, al final del día estamos contratados como servidores públicos por recursos que vienen del pueblo, o sea, es la plata del pueblo para trabajar por el pueblo, se paga a través de impuestos y esos impuestos llegan a nosotros como sueldo o como algún tipo de honorario, y nosotros como servidores públicos entregamos en contraprestación un producto, una asesoría, un documento, una consultoría, entregamos en contabilidad los estados financieros, en administración, damos seguimiento a los distintos productos, en contabilidad, administración, se ven esas cosas, pero ustedes tienen muchas más áreas, esta logística, patrimonio, planeamiento, presupuesto, coordinación, comunicación, cada uno tiene sus problemas. Entonces, todo lo que tenemos son productos, ¿no? Y esa es la definición de lo que ustedes como servidores públicos realizan en sus oficinas. Y pueden ser productos que lo realizan en un día, en un mes, en un año, ¿no? El estado financiero anual es en un año, ¿no? La orden de compra es a veces en un día o una semana, dependiendo del número de firmas, ¿no? El POI se realiza hasta marzo de cada año para el año siguiente, ¿no? En fin, son distintos productos que ustedes tienen. Y son el resultado, bueno, no voy a usar esa palabra, y son la consecuencia de estos productos. ¿Se ve la manito, ¿no? Al lado del producto que le estoy poniendo. ¿Se ve? Sí, ya, perfecto. Estos productos son la consecuencia de las actividades que ustedes como personas han realizado y los insumos que el POI le ha dado, ¿no? Incluye, incluyo allí los recursos, computadora, energía eléctrica, este enlace de Zoom, etcétera, ¿no? Papel, cuando estaban en la oficina, creo que ya están volviendo a pocos, ¿no? Papel, impresora, etcétera, ¿no? Y insumos que propiamente que tienen que ver con, oye, para yo terminar esta orden de compra, yo necesito requerimiento, ¿no? El requerimiento viene de otra área. Es un insumo. Para hacer yo tal documento o tal informe, necesito tal dato de tal otra oficina, de tal otra gerencia. Entonces, son insumos para mí propiamente, ¿no? Entonces, sobre la base de esos insumos y sus actividades, tenemos los productos. Y así como el POI realiza productos, también la gerencia de infraestructura del gobierno regional de Lambayeque tiene sus productos. Y la gerencia de presupuesto. Y todas las gerencias y todo el gobierno regional, ¿sí? Que es una entidad pagada por el pueblo, ¿no? Pero también está la comisaría, ¿no? Que tiene determinadas funciones y que entrega determinados productos. ¿Qué entrega la policía? Orden, seguridad, paz interna, ¿no? Y también los alcaldes y las municipalidades, ¿no? Las municipalidades que entregan servicio de limpieza pública, servicio de, en muchos casos, cuidado de los cementerios, la urbanidad de la zona, ¿no? Limpieza pública, alumbrado público, etcétera, ¿no? Seguridad ciudadana, ¿no? En términos ya más explícitos, en coordinación con la policía. Entonces, ¿qué espera el Perú de ustedes? De todos los empleados públicos en general. Que la suma de los productos de la policía, de la posta médica, del colegio nacional, del PO, del gobierno regional, sean cada vez mejores o peores. Clarísima la respuesta, ¿no? Mejores. En la medida, señores, que todos hagamos cada vez mejor nuestro trabajo, vamos a tener mejores, y aquí viene la otra palabra, la palabra grande, resultados, y por eso está más grande. Y esos resultados son difíciles de ver, porque los humanos no estamos acostumbrados a ver una mirada grande de tiempo, ¿no? Pero se pueden notar. Ahora, ustedes miren Chiclayo, bueno, sigue con algunos problemas de limpieza, de seguridad, eso es innegable, pero ustedes miren Chiclayo y compárenlo con el Chiclayo de 1988, ¿no? ¿Cuántas posibilidades de hacer negocio había en Chiclayo en 1988? Para crear nuevas empresas, y que esas nuevas empresas creen nuevos empleos, y que esos nuevos empleos den la oportunidad a personas de trabajar. Discutir ahora el tema de los sueldos, si son bajos o altos, ese es otro tema, pero las oportunidades de negocio están apareciendo. El crecimiento en Mochoqueque, del mercado modelo, en cuanto al número de ventas, porque no se pueden expandir más, ¿no? Los vuelos comerciales que llegan a Chiclayo todos los días, los aviones no paran de ir y venir todo el día, ¿no? Las universidades, los centros de esparcimiento, ya tenemos teatros, ¿no? Entonces, es una cuestión que solo se puede mirar cuando se mira en retrospectiva y se ve que hay algunos avances. Esos avances, señores, son producto mal que bien de nuestras decisiones, ¿no? Nuestras decisiones a la hora que nos levantamos todos los días y emprendemos nuestro trabajo en oficina, y las decisiones que tomamos cuando votamos, ¿no? Porque quienes dirigen estos resultados son autoridades elegidas por el pueblo, es decir, por el voto oeste, ¿no? Y en un futuro, cuando ya veamos 30, 40 años, ¿no? Vemos el impacto en el Perú, ¿no? Pero este es mucho más difícil de ver. Yo me voy a quedar en resultados. Entonces, señores, hoy día, yo lo que vengo a hacer es reflexionar junto a ustedes sobre este punto básico, la ética. La ética como generador de una mayor posibilidad de que sus, ustedes, las vuestras, sus actividades, aprovechando los insumos, generen mejores productos. Me pueden decir, pero profesor, ahorita, miren, no me han dado todo lo que requerí, me han recordado el presupuesto, estoy trabajando en mi casa, mi computadora está vieja, no puedo hacer todo lo que tenía que hacer. Sí, pueden haber muchas cosas que restringen. Pero justamente aquí, esas otras cosas se tienen que trabajar, pero aquí estamos para una de esas partes de todo lo que significa esta gran cadena, poder reflexionarla juntos. y esperamos que juntos a reflexionar sobre esto, podamos ya enfocarnos en los otros temas que constriñen, que constringen nuestra capacidad para poder lograr resultados. Y ahora que he abierto un poco el foco, voy a agrandarlo de nuevo por arriba, miren aquí arriba. entonces este es el punto clave, señores. El Perú no necesita más papeles que digan qué hacer, ¿no? Me refiero a reglamentos, leyes, constituciones, porque en realidad ya hemos tenido de todas, ¿no? Lo que necesitamos es que ustedes como personas, con o sin constitución, con o sin ROF, ustedes puedan decidir lo correcto. Porque es lo único que nos va a llevar hacia el desarrollo, ¿no? Es lo único que va a hacer sentido para nuestra generación, como existencia, respecto de las siguientes generaciones. Me refiero a que de aquí a 100 años van a preguntar, ¿y qué rayos hicieron los que tuvieron el cargo de servidor público en el 2022, en mayo? ¿Cuál fue su aporte a mí, a sus tataranietos, no? Entonces, ese tipo de cosas, en este momento, tienen que ver con una reflexión conjunta. Y miren, el tronco, el palo que sostiene todas estas capacidades para poder decidir, no es una persona. Es el conjunto de todos ustedes, hablando, conversando, y sobre todo, señores, siendo solidarios, colaborando. Y en términos de habilidades blandas del sector público, de una oficina, sería liderazgo, empatía, trabajo en equipo. y son las cosas que uno cuando ve lo que es un ROF, uno cuando ve lo que son los términos de referencia de un producto, no las encuentra, ¿no? Y bueno, tendría sentido no encontrarlas porque no es algo por lo cual vamos a controlar un producto. Pero sí tiene sentido cuando entiendes que la lógica de acción no está en función de un productito, de un arbolito, sino de todo el bosque, ¿no? No hay que ver un árbol, hay que ver el bosque. Y eso es algo que requiere, así como su cerebro y su capacidad intelectual se requiere para lograr alguno de los productos que se le han encargado, se requiere esto, corazón, ¿no? El corazón está más o menos por aquí, no acá, más o menos por aquí, ¿no? Se requiere eso que parece que sale del corazón, esos sentimientos buenos, esa capacidad en primer lugar para que te afecte lo que está mal. No digo que hagas las cosas buenas o malas, ¿no? Sino para saber si te conmueve lo que está bien o lo que está mal. Entonces, bueno, esta es la charla de hoy. Esta charla llega gratuitamente gracias al programa GES, EFP subnacional. Este es un programa de la cooperación suiza, ¿no? SECO. SECO es el Ministerio de Economía de Suiza, en donde venimos trabajando varios temas a favor del Perú, ¿no? Ya nos deben conocer, y bueno, si no, les cuento que con el gobierno regional llevamos ya varios años de un acuerdo para colaborar en beneficio de Lambayeque. Y lo implementa, todo este acuerdo logrado con SECO, lo implementa el Basel Instituto de Governance, que es una entidad adscrita a la Universidad Basilea en Suiza, ¿no? Desde donde venimos trabajando con mucho gusto por el desarrollo de Lambayeque a través de los esfuerzos con ustedes en el gobierno regional. Entonces aquí tenemos el objetivo de la jornada, ya ustedes lo saben, ya lo hablé también, y ahora vamos a lo más interesante. Vamos a conocerlos, ¿ya? porque si no los conozco, entonces no sé de dónde parto y hacia dónde voy a ir. Entonces vamos a, a ver, voy a copiar este enlace en el chat, y así todos por favor desde su celular, si es que tienen un grupo de WhatsApp, alguien lo copia y se los pasa, ¿no? Y si no, este, lo copian de aquí del mismo chat, voy a ponerlo, a ver, ¿dónde está mi chat? Acá está. A ver, voy a ponerlo unas cuatro veces, porque a veces no lo ven, ¿no? Para que sea visible por favor. Si me ayudan, si tienen un grupo de WhatsApp, se lo envían al grupo de WhatsApp para que lo llenen desde su teléfono. También, ¿no? Vamos a llenar esta encuesta. Es un, solo les va a llegar una invitación, van a abrirlo, y van a tener unas preguntas, ¿no? Entonces tienen que llenar esas preguntas. Yo voy a ir viendo los resultados aquí. ¿Ya? A ver, ya tenemos dos, dos respuestas. Sí, adelante. ¿Las preguntas están en otro idioma? No, simplemente le das clic y entras. A ver, ¿qué te sale? O es la configuración. ¿Conmovió el caso? Sí, no. Así es. Así es. Ya, es castellano, ¿no? Creo que no lo sé. O sea, ¿le conmovió? La forma antiguo es conmovióle, ¿no? Conmovióle el caso, perfecto. Estamos votando. Hasta ahí. Miren, ni siquiera he tenido que oponer de qué se trata el caso, ni lo he explicado. Pero ya, ya saben a qué me refiero, ¿no? Todos ustedes. ¿No? Cuando digo como, le conmovió, como vió el caso, no quiero decir de que estén a favor o en contra de algo, sino les llamó la atención, les hizo sentir, oye, tengo algo que opinar sobre esto, o, ¿saben qué? Esto no, ni siquiera me llamó la atención, no tengo nada que decir al respecto, ¿no? No tengo nada que decirme a mí mismo al respecto. Entonces, esas son, esa es la pregunta que les quiero transmitir, ¿no? O sea, les llegó la información del caso, y luego ustedes dijeron, oye, sí, sobre esto yo pienso esto, oye, qué bien, oye, qué mal, oye, pero, oye, yo debo comentar de esto a mis hijos, o yo debo comentar esto en familia, ¿no? A ese tipo de cosas. Recuerden que es anónimo, aquí esto es anónimo, y al ser anónimo, en realidad siéntanse libres, no pasa nada. Muy bien, ya tenemos 15 respuestas de 41, faltan algunos, por favor. Somos 41, ¿lo pasaste por el chat, estimada? Tal vez, o no tienen chat de repente. En los dos grupos que manejamos, ya se ha compartido. Ya. Ah, perfecto. En el chat, el economista Chero ha colocado el enlace para responder de manera anónima una sola pregunta. A favor de acceder al link para poder participar la gran mayoría. Excelente, ya vamos 16 de 41, aún muy poco. Tal vez con 25 podríamos cerrar, porque son 41, ¿no? Y normalmente, que preocupa el dato, pero lo he visto en casi todo el Perú, este, 30% no participa, ¿no? Y cuando veo quienes no votan, 30%. No sé por qué, qué pasa, ¿no? Tal vez es un tema educativo o educativo. ¿No puede dar su opinión? ¿Qué le pareció el caso? Vamos 17. ¿Pueden dar su opinión? De manera verbal. ¿Qué le pareció el caso? ¿Hay alguna interferencia? No logro escuchar, pero si pueden apagar los micros. ¿Tiene el audio abierto? Porque preguntaba si puede emitir su opinión. A ver, todavía no he hecho nada, pero bueno, a ver, adelante, lo escucho. El servidor con nombre Marta Carranza Calderón tiene el audio abierto. ¿Desea hacer alguna pregunta? En lo contrario, por favor, de silenciarlo. ¿Su opinión al respecto? No, no vamos a hablar de este caso del chino Miyashiro. O sea, solamente estoy preguntando si les conmovió o no les conmovió el caso. El caso es irrelevante para términos de esta charla. Lo que quiero saber es qué tanto les conmovió esta información que salió, independientemente de cualquier otro tipo de situación. Bien, ya tenemos 22. Creo que podemos cerrar allí. Normalmente esto debería ser más rápido. Bien, ahora vamos con la siguiente pregunta. Ya, a ver, allí mismo les va a aparecer otra. Voy a cerrarla primero. A ver, vamos con la siguiente. Ya, ahora vuelven a entrar al mismo enlace. Y aquí lo que tienen es una noticia que también salió sobre la vacunación en Cañaris, ¿no? A las personas en Cañaris no les habían llegado todas las vacunas necesarias, pero ya se pudo tener las campañas de vacunación y las dosis adecuadas para su población. Entonces, no sé si se habrán enterado del tema. Salió en las noticias. Y la pregunta no es si se enteraron o no del tema, sino de repente ahora que ya lo ven en la pantalla, o de repente cuando se enteraron en su momento, si les conmovió, ¿no? Les dijo, oye, tengo que opinar sobre esto, o internamente pensé, oye, qué bien, oye, qué mal, ¿no? Pero los conmovió, los hizo tener ganas de tener una opinión. Bien, vamos ocho. Deberíamos ser muchos más. Bien. Manuel nos dice, no estoy enterado y en realidad tampoco sé de qué se trató esto, ¿no? Bueno, a ver, repito, Manuel, de repente también es poco claro lo que he dicho. A ver, voy a tratar de explicarlo más claramente. Eh, Cañaris es una localidad de Lambayeque, está en Ferrañafe. Las campañas de vacunación contra el COVID no lograron los resultados adecuados porque hubo distintos tipos de demoras. Pero ya esta foto corresponde a uno de las, a una de las jornadas de vacunación en que se logró los resultados esperados. Entonces, esta nota es, se logró la vacunación prevista en Cañaris. ¿Listo? Entonces, la pregunta es, independientemente de si te enteraste en su momento o no, ahora que lo ves, o cuando lo viste en su momento, ¿te conmovió, te dijo, te dio ganas de decir, oye, qué bien? O de repente, no, ni bien ni mal, ya, ya pues, ¿qué pasa? Pasas a la siguiente noticia. Entonces, esa es la pregunta. ¿Te conmovió o no te conmovió el caso? ¿No? ¿Te conmueve ahora saber eso o no? Pues, es una noticia más. Pasemos a la siguiente. ¿Sí? En ese sentido son las dos respuestas que espero. A ver, voy a dar 60 segundos más, ya. Y luego ya voy a cerrar. Porque tampoco podemos demorarnos mucho. A ver. Ya. Está la cuenta regresiva. Van 55 segundos y vamos a cerrar. A ver quién más vota. A ver. Solo votan y ya en la pantalla aquí están viendo los resultados. No pueden hacerlo desde su celular o desde la misma computadora. ¿No? Bien, tenemos ya 23. Muy bien. Y cerramos ya. Dos, uno. Ah, no. Estoy viendo el contador incompleto. Vamos 25 segundos más y cerramos. 23 respuestas. Excelente. Más del 50%. Ya no pueden invalidar las elecciones. Entonces, después de este resultado. 9, 8, ¿alguien más que quiera votar? Nadie más. Bien, ya. Cerradas las votaciones. Oficialmente cerradas. Bien. 24 votantes. Bien. Entonces, a ver. En el primer cuadro. Tenemos 11 personas que vieron esa noticia y pasaron. ¿No? O sea, no les dio ganas ni de opinar. Ni sí, ni no, ni nada. ¿No? No les conmovió. Pero, y en este caso, en cambio, mire, y son las mismas, ¿no? 24. Sí. Bueno, aquí son 22 y aquí son 24. Casi los mismos, ¿no? Este escenario estuvo como dividido. Y en este escenario sí hubo una mayor reacción. Yo puedo trasladar esta misma lógica de preguntas a otras situaciones, ¿no? Y les cuento lo que está pasando en algunos lados del planeta, ¿ya? No en el peor, no allí con ustedes. Resulta que hay tantas noticias sobre atracos, sobre asaltos, sobre asesinatos, ¿no? En algunas zonas de México, por ejemplo, todos los días amanecen 30, 40 personas muertas y de formas horribles, que ya cuando se enteran por la prensa, por la radio, por amigos de esas noticias, ya no sienten nada. Ya, ah, bueno, ya, o sea, no, pasa, siguiente noticia, no, cuéntame algo distinto. Cuéntame si ya están vendiendo fresas en la tienda de la esquina. Ya no sienten nada, ya no les conmueve el caso, ¿no? Y eso es una situación que está pasando. Entonces, esta pregunta viene a colación de lo que vamos a ver a continuación. A ver, voy a, creo que no estaban viendo el menti, o sí, a ver, me dicen. ¿Estaban viendo los resultados o no? Recién estamos viendo los resultados. Ah, ya, ok. Miren, este es el primer resultado. Ah, pensé, perdón, yo pensé que los estaba mostrando cuando hablé hace un ratito, ¿no? Entonces, 50% en cada caso, ¿no? Pasaron de la noticia o no. Y el caso de Cañeri, sí, miren, una abrumadora mayoría, oye, sí, esta es una noticia que me llama la atención, que me da ganas de decir, oye, qué bien, o de repente qué mal, pero me da ganas de decir algo. Y tres dicen, no, normal, pues es una cosa cualquiera. Bien. Entonces, lo que les digo es, lo que vamos a estudiar ahora, por eso voy a dejar de compartir eso y volver al PowerPoint, es esta palabrita, a ver, ¿dónde está mi PowerPoint? Ah, no lo tengo, ok, voy a abrirlo. Eh, a ver, mi Zoom, dejar de compartir y volver a compartir ahora el, acá, ya. Vamos a hablar sobre ética. ¿Qué es ética? Bueno, les voy a contar la definición de ética en función de lo que requiere que se sepa en la administración pública sobre ética, ya. Ustedes pueden encontrar en el diccionario, y aquí también en las diapositivas, una definición sobre ética. Esta ética, bueno, tiene mucho que ver con filosofía, tiene que ver con moral, ¿no? En algunos, algunos incluso, y este es un debate de, 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 de años, entre filósofos de diferentes escuelas que dicen que ética y moral son, al final, lo mismo. Es más, son sinónimos, dicen muchos, pero en el sentido que yo se los estoy explicando, y es el sentido que requiere la cultura organizacional de una entidad como el peor, ética es la capacidad que tienes tú para reconocer el bien y el mal. Que te afecte, que te conmueva, que te haga sentir que tienes que decir algo. Y me explico con más ejemplos, ¿no? Imagínense que van por la avenida Balta, caminando, ¿no? Y bueno, ahora ya todo el mundo está saliendo nuevamente, y en la vereda del frente, de donde ustedes van por la vereda de la avenida Balta, en la vereda del frente, ven una señora que se nota que va angustiada, va presurosa, embarazada, y con un niño chiquito de la mano, además del embarazo, y una bolsita, una carterita, que se nota que está llena de plata, y va en dirección al SAT, para pagar sus impuestos, y por su tienda, que tiene, ¿no? Una tienda, un negocio familiar pequeño, que ha logrado poner, y que le ha ido bien con esto del COVID, porque ya no venían a comprar a metros, y no le compraban a ella por su tienda. Y en eso ven una persona que va caminando a su lado, que la mira, y luego una moto, llega con dos personas, y le quitan, le arranchan, y en el forcejeo, la tiran al suelo, y el chiquito está llorando, desconsolado, y se van. ¿Les conmueve o no? Yo creo que sí, ¿no? Ya a todos nos conmueve. A mí, que lo estoy contando la historia, me conmueve. Les cuento que hay personas que eso ya no les conmueve. Ah, ya, pues. Y eso es peligrosísimo. ¿Pero por qué, profesor? Eso no tiene nada que ver con el peor. Tiene que ver con tu alma. Y tiene que ver con el sector público en general. ¿Por qué? Les explico por qué, con otro ejemplo. Una persona está haciendo su maestría, y utiliza la impresora de su oficina para imprimir todas sus diapositivas de sus clases. A color, en alta definición. Tú eres su compañero de trabajo, su compañera de trabajo, y lo estás viendo. Bueno, bueno, es parte, lo estamos ayudando. Ya no te conmueve. Y esas hojas, pues, ¿qué serán? Cinco soles. Y si no te conmueve cinco soles, de repente tampoco te conmueva que alguien más robe cien soles. Y de repente tampoco te conmueve ya, si no te duelen ni cinco soles, no te dice nada aquí, no te salta ninguna alerta, ninguna campanita, que te diga, oye, eso está mal, ¿no? O eso está bien, ¿no? Nada, indiferente. Entonces pueden ser mil soles, o puede ser un proyecto de un millón de soles. O puede ser el pago de un proveedor de diez millones de soles. Y entonces, señores, aquí, aquí, en nuestro corazón, le dicen conciencia también, ¿no? También. Dicen que la conciencia tiene la voz de quien te crió. Tu abuelita, tu mamá, tu papá, tu tío, tu tía. Que te dice, hijito, no hagas esto. Hijita, ten cuidado. Dicen que esa voz toma voz, incluso la conciencia, a veces. Pero esa voz que está aquí es como una campanita, ti, 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 que toca. Pero muchos de nosotros, al ver tanta cosa alrededor nuestro, ya no se conmueve, se atrofió la campanita, se llenó de suciedad la campanita y ya no suena. Y ahí comienza la desarticulación de la oficina, la desmembración de las familias y el caos de la sociedad. Entonces, hoy día estamos aquí un poco para limpiar esa campanita por si por ahí está atrofiada en alguno de ustedes, ¿no? O ustedes saben que alguien más la tiene atrofiada. Pero tenemos que darnos cuenta entre todos. Porque ya les dije, ¿no? Vi la figura, las manos estrechadas. Esto no es tarea de uno, porque uno solito no se da cuenta. Es más, cuando ven ustedes las entrevistas a los corruptos, los corruptos dicen que están haciendo el bien. ¿No? En sus reuniones internas, incluso es conocido el caso de algunos políticos del siglo XX, del siglo pasado, que hablan que no, pues yo tenía que robar para poder hacer mi campaña, porque si no, no salía reelegido. Y si yo no salía reelegido, un corrupto iba a entrar por mí, ¿no? Y yo no podía permitirlo. ¿Se entiende? Entonces, vamos con las siguientes preguntas. A ver, vamos a ver esas atrofiadicciones. No existe esa palabra, ¿ya? A ver, vamos a ver. Voy a mandar el enlace para que ustedes lo puedan tener en su WhatsApp y en el chat también de Zoom. Ahorita lo copio y ustedes me ayudan copiándolo en el chat de WhatsApp que tenga. A ver, ¿dónde está el Zoom? Acá está el Zoom. Dentro de chat. Y lo voy a copiar. Ahora, nuevo enlace. ¿Ya? Entonces. Esta es una nueva encuesta. ¿Ya? Es respuesta cerrada, ¿ah? Respuesta cerrada. Ya. Lo copio muchas veces para que todos lo puedan ver. Si no en uno, en otro, les llame la atención. Los conmueva la visión del enlace, ¿no? En ese sentido uso conmover, ¿no? No en el sentido melancólico o apasionado o triste, ¿no? Sino conmueva en el sentido que llama su atención. ¿Ya? Y a ver. Yo voy a ver. No les voy a mostrar todavía las respuestas. A ver. A ver. Bien, ya tenemos tres. Así me gusta. Voy a compartirlas para que ya vayamos viendo las respuestas, ¿no? Recuerden que es anónimo, ¿ah? Vuestra participación es anónima, la respuesta es anónima, ¿no? Nadie los está viendo. Contesten ustedes solitos. Ya tenemos 17. Nos vamos 18. A ver, a ver. Quiero aquí más respuestas, por favor. A ver. Todos participando. Voy a dar un minuto más, ¿ya? Voy a empezar la cuenta regresiva. Bien, hay uno. Dice, al contrario, bueno, vamos a ver. Cuando te levantas en la mañana, te ves al espejo. ¿Ves una persona buena o ves una persona mala en el espejo? ¿Qué ves? Veinte segundos y cerramos. Cinco segundos. Veinticuatro. Excelente. Qué gusto. Veinticuatro respuestas. Muy bien. Bueno, señoras y señores, tenemos veinticuatro respuestas. Y sí se ven los resultados, ¿no, estimada? Sí se logran ver. Perfecto, ya. Entonces, miren, yo les cuento lo que está pasando en el mundo, ¿ya? Porque esta es una pregunta de investigadores. De hecho, han sido base de las preguntas, de las investigaciones, de los académicos que están relacionados con los premios Nobel de economía de los últimos veinte años, por lo menos. Y tiene que ver con, ya no quieren estudiar el mercado, eso ya se estudió. Ahora quieren estudiar cómo funciona la persona. Aquí, cabeza y corazón. ¿Cómo funciona? Porque ya los problemas no son de estructura, de lo que nos rodea, sino de nosotros mismos y nuestras actitudes. ¿Por qué hay gente que roba? ¿Por qué hay gente corrupta? ¿Por qué hay gente que pudiendo hacer el bien, no lo hace? Dicen, no, yo no soy mala, pero tampoco eres bueno. Y esas preguntas, ahora me pregunto yo, ¿son relevantes para el peot? ¿Se conocen entre ustedes realmente? ¿Saben que si no se conocen entre ustedes, no van a ayudar a Lambayeque? Mejor váyanse a otro lado. Porque lo que necesita el proyecto especial Olmo Tinajones, es personas que hagan que esos proyectos funcionen. ¿Cómo van? ¿Revisan las noticias de cómo van las irrigaciones, las puestas en el mercado de los productos cosechados a partir de todo vuestro esfuerzo? ¿O no les interesa? ¿No los conmueve? Porque si es así, mejor cerramos el peot. Yo no estoy aquí por ganar un sueldo, por error. Yo estoy en el peot porque quiero contribuir con. Tres puntitos suspensivos. ¿Conocen la misión del peot? ¿O solo se contentan con recibir al final del mes su feedback? Que es monetario y a veces es verbal de parte del jefe. ¿O de verdad están? No por un jefe, no por un sueldo. Sino además de eso, por amor a su familia y que los recuerden en la historia. Porque tienen esta campanita, tin, 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 tin. Súper aceitada. Súper funcionando al 100%. Súper lista para identificar lo bueno y lo malo. Esta es una primera pista. Y cuando se hace esta pregunta en Estados Unidos, en Francia, en Australia, en todo el mundo se ha hecho esta pregunta. En las cárceles, en Perú se ha hecho esta pregunta. Y todos responden que son buenos. Pero no es una cuestión de cinismo, ¿eh? No les estoy echando la culpa de nada ni a ustedes ni a los que responden en todos lados. Es una cuestión psicológica y biológica. Les cuento. Si no nos reconocemos como buenos, entonces nuestra vida no tiene sentido. Esta pregunta tenía truco. ¿Sí? Porque si no nos reconocemos como buenos, no existimos. Pues, ¿no? Esta pregunta es muy genérica. Y tendríamos que haber tenido esta charla, ustedes y yo como ahorita, para reflexionar. Y entender qué es ser bueno. Ser bueno es hacer lo correcto. ¿Y qué es hacer lo correcto? Lo que te dice aquí, que te han enseñado en la familia, esto no se aprende ni en Harvard, ni en la... Pedro Ruiz Gallo, ¿no? Esto se aprende en casa, entre los cero y los siete años. Allí te enseñan qué es bueno y qué es malo. Quien te haya criado. Papá, mamá, abuela, abuelo. Quien te haya criado. Ellos te enseñan qué es ser bueno o malo. Y eso, luego lo trasladas a tu vida laboral y a tu vida familiar y a tu vida en la calle, en cualquier otro ámbito. Servicio social, etcétera, ¿no? Ser bueno no es llegar temprano al trabajo, nada más. Ser bueno no es cumplir con tu familia, nada más. Ser bueno es hacer todo eso junto. Entonces voy a hacer la pregunta de nuevo, por favor. Y ahora les voy a dar una opción, ¿no? Ahora la pregunta es... Vuelvan a entrar, por favor. Vuelvan a hacerle click. Vuelvan a hacerle click. La pregunta es... ¿Se considera usted una buena persona? Pero ahora la respuesta puede ser sí, no. O a veces sí soy bueno. Con determinadas personas, con quienes me caen bien, con quienes me relaciono. Yo soy buenísimo en mi trabajo. Pero mi familia ni que me llamen. A veces. Entonces, ¿se considera usted una buena persona? Sí, siempre. No. O a veces soy bueno. Depende con quién. Y a veces soy malo. Ahora tenemos tres respuestas. Ahora ya no tienen la opción sí y no, sino sí y no. Y a veces. Sí. Tienen que hacerle click al mismo enlace. Y si ya lo tienen, les va a aparecer una nueva pregunta. Y si no, le hacen click de nuevo nada más. No hay problema. A ver, lo voy a poner de nuevo para que todos lo vean 20 veces. Ya tenemos 16. Excelente. Bien, vamos a dar 60 segundos más. Para aprovechar. Yo también de aquí tengo otro evento. Así que yo he estado previsto hasta las 12. Pero me puedo quedar un rato más. A ver, voy a dar la cuenta regresiva. 60 segundos. A ver, para conocerlos, ¿no? Esto nos permite dialogar mejor. Y en la confidencialidad del anonimato total. Están en anonimato puro, ¿eh? No, en la primera no está. En la segunda modificatoria está, pero no nos da el presupuesto. Bien. Manchito, apagar tu audio, por favor. Perdón. Perdón. Al van. Bien. Votaciones cerraron. Voting is closed. A ver. Entonces, ya nadie puso no. Porque miren, en su franqueza, en su sinceridad, dijeron, bueno, no, porque no siempre, ¿no? Y ahora ya lo reformularon como a veces, ¿no? Les cuento. Para que una sociedad funcione, esta campanita de reconocer lo bueno y malo no significa que hagas lo bueno, ¿eh? Porque los rateros, los malhechores, los que saben que van a hacer algo malo, aquí les suena horrible, ¿no? Si sudan, están mal. De hecho, muchos se drogan para poder hacer esas cosas porque no quieren sentir esa culpa. Porque saben que están haciendo mal. Entonces, yo voy a esa parte en donde te sientes que algo te dice, oye, esto sí, esto no. No voy a lo que haces, ¿ah? Puede haber gente que sea ética, que conozca lo que es la ética, pero que actúe mal. Por eso es la diferencia que yo hago, ¿eh? Es solo que te suene la campanita de alerta. Nada más. Nada más. ¿Ya? Entonces, mira, dice sí a veces, ¿no? Entonces, les decía, las sociedades en todo el mundo, para que sobrevivan, tienen que tener códigos de ética. ¿Sí? Si no, no sobreviven las sociedades. De hecho, la sociedad que más está viviendo son los occidentales. Y están basados en la religión católica, ¿no? Y todas sus variantes posteriores. ¿Y qué te pide la religión católica? Ir todos los domingos a misa. Entre otras cosas que tienen que ver con el credo católico. Para escuchar el sermón, la palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios generalmente? Una parábola. ¿Y qué es una parábola? Es una pastillita de moral, de ética, perdón. El buen samaritano, ¿no? El grano de mostaza. Todas las parábolas son enseñanzas para que no se atrofie esa ética. Y por eso los católicos consideramos importante ir a misa. Y los judíos también, a su ceremonia de los sábados. Y todas las congregaciones de cristianos no católicos también, ¿no? A escuchar un sermón. Porque eso te ayuda aquí, a lo moral. ¿Sí? Y dentro de esas enseñanzas te dicen que si tú eres bueno, solo con los que son buenos contigo, no tienes ningún mérito. Porque eso es fácil. Pero bien. Entonces, yo, ya saben un poco cómo están por aquí. Y ahora voy a compartir de nuevo el PowerPoint. Bien. Entonces, ahora vamos a ir con lo que significa la ética en la vida diaria. ¿Ya? La ética empieza desde chiquitos en el colegio, ¿no? Miren, ¿qué están haciendo estos dos? Están en pleno examen. Se están pasando un papelito. ¿Eso es bueno o malo? No, es una travesura. ¿No? No sé. Y si lo haces en el colegio y nadie te dijo nada, en la universidad te va a parecer que es lo acostumbrado. El estándar. Lo normal para ti. ¿No? Y ya no traslademos los recopios. Traslademos embotar cosas a río que alimenta nuestra sed. ¿No? Miren todas las botellas ahí tiradas. Miren cómo al final generan destrozos. Y bueno, no sé si a ustedes los conmueve cuando ven que la selva se incendia. En algunos casos producto de personas que quieren luego invadir esos terrenos. Y no los podían invadir antes porque eran zona de reserva natural. Ahora que son zonas desérticas, zonas quemadas, ya pueden invadirlas. El guardarle cola a tu amigo, colarlo. En el sentido de darle tu cola. En el sentido de darle tu turno de espera. Esas son situaciones en las cuales uno puede ver cómo es que de verdad este musculito ético se puede o no atrofiar. Y ahora imagínense llegando al trabajo. Si esas personas que no han reflexionado en ese sentido llegan al trabajo. ¿Cómo reaccionan si alguien les quiere regalar alguito? Oye, gracias por ayudarme. Te doy un presente. O cómo reaccionan frente a este titular de la semana pasada. Ha conmovido al mundo entero. Está haciendo que se reformulen muchas cosas en varios países. The Economist, la revista de economía más importante del planeta. Ha dado una alerta que si no se hacen cambios ahorita, en el 2023, el mundo, no Estados Unidos, no Europa, no América Latina, todos, China, Australia, todos juntos, podríamos tener una catástrofe producto de hambruna. Vas a tener tu sueldo, vas a tener tu carro, pero no va a haber comida. ¿Por qué no se va a sembrar lo que se debió sembrar? Y si no se siembra, después cómo comemos. Ha removido los cimientos internacionales. Entonces, señores, al igual que pensar en eso, hay que pensar en nuestro futuro, ¿no? En las personas que están con nosotros. Y eso requiere, no de que, ya bueno, te formaron, no te formaron cuando eras chico. Yo creo que a todos nos han formado, ¿no? Independientemente de eso, señores, lo importante es que, y voy a agrandar aquí la pantalla. Independientemente de lo que hayan pasado antes, independientemente de lo que, cómo, cómo hayas llegado hasta hoy. Si tú no tienes carácter, y aquí se lee etos, etos es una palabra antigua, ¿no? Grecolatina, que en castellano quiere decir carácter. Si tú no formas tu carácter, en realidad, cualquier cosa, buena o mala, va a pasar sobre ti. Yo necesito gente en el peor, todos necesitamos, el Perú necesita, gente en el peor que pueda decir sí, y que también sepa decir no. Sí a cosas buenas, y sí a cosas malas. Profesor, ¿dónde está el reglamento? ¿Dónde está lo que es bueno? ¿Dónde está lo que es malo? Para yo saber, no. Lo tienes que saber tú de tu formación. Sí, pero estoy un poco atrofiado, no, no me siento del todo. Bueno, poco a poco, poco a poco. ¿Qué te ayuda? El peor debería tener ya su código de ética, ¿no? Que es el, que en teoría va a ser el código de ética de todo el gobierno regional de Lambayeque. En donde te pone situaciones, en donde ya te dice, mira, si pasa esto, haz esto de acá. Si pasa esto, esto te puede ayudar, el código de ética. Y por último, señores, la razón, ¿no? La que te hace entender cosas cognitivas, deben ustedes siempre mezclarla con la corazón. Así como hay director y codirector, también hay razón y corazón. Por eso es que la palabra en castellano es así. Significa que es la que te ayuda a la razón. Las dos toman la decisión para decidir bien. No decidas solo con la cabeza. O no decidas solo con el corazón. Decide con cabeza y corazón. Y solo así podremos decir que estamos contribuyendo con eso que es inalcanzable, a veces parece, ¿no? Que es esa tranquilidad, esa capacidad por sentirte conectado con tu presente, tu futuro, tu país, tu universo. La felicidad. Tiene muchas concepciones en distintas religiones y teorías, ¿no? Bien, señores, muchas gracias. Espero que les haya servido. Esta reflexión continúa y debe ser todo el tiempo y para todos. Felicito al PEOT por hacerla posible. Y cuentan con el programa GFP subnacional siempre. Muchas gracias. Gracias, profesor. Muchas gracias a usted, economía superachero. Si tuvieran algunas personas que quisieran formular alguna pregunta, por favor, algún comentario, pueden hacerlo a través del chat o abrir su micrófono y formularlo. En tanto, si pudiéramos dejar de compartir pantalla, por favor, economista Chero. En tanto, les pedimos, por favor, si pueden abrir sus cámaras para quienes tuvieran la opción e ir tomando las fotos para la constancia de participación. En la medida de lo posible, mientras escuchamos las preguntas que pudiéramos tener con respecto a lo escuchado. Hacerles saber que hemos dejado en el chat también un formulario. Les pedimos, por favor, llenarlo. Son las preguntas, son los datos para las constancias de los participantes, por favor. Nuevamente lo comparto. Para que, por favor, nos dejen. En caso no pudieran acceder al formulario, les pido que en el chat me escriban su nombre completo, el área a la que pertenece y su correo electrónico. Porque en los próximos días estaremos haciéndoles llegar las constancias de participación a fin de fomentar estas capacitaciones, que como bien dice el economista Chero, son reflexiones que como servidores públicos debemos considerar nuevamente para el ejercicio íntegro de nuestra labor y funciones. Recordarles que vamos a tener una nueva charla el día 7 de junio para todos los servidores del PEOT, también a cargo del economista Limber Chero, que ya es un poco ahondar en la importancia de la implementación de ese sistema de control interno que está conformado por todos los servidores de la entidad. Si tuviera alguna pregunta, les agradezco a quienes estén con las cámaras encendidas, les pido por favor mantenerse. Ingeniero Lázaro Panta cuenta con audio para poder escucharlo. En caso no, lo espero en la oficina. Permítame, por favor, sigan con sus cámaras encendidas para quienes tienen la posibilidad de hacerlo. ¿Se puede hacer una pregunta? Por supuesto, lo escuchamos. Hola. Lo escuchamos, Ingeniero. Ya, este, Limber, quería hacer una consulta. Mira, nosotros dentro de nuestra estructura orgánica no tenemos un área, ni siquiera un área. Dedicada a lo que es este control interno. Yo sé de que se dice de que eso es parte de las labores que se hace, pero dentro de la diapositivas y dentro de la información que se maneja, se requiere de que una persona haya dedicada exclusivamente a lo que es el tema de control interno. ¿Nos podría referir de algún caso, de algún proyecto que tenga dentro de su estructura orgánica o un área o una persona que se dedique exclusivamente a lo que es este, la implementación del sistema de control interno? Hernán, disculpa, es control previo, no interno, porque eso lo maneja la OSI. Creo que vamos a tener una charla sobre control, en donde les puedo explicar con detalle el tema. Pero a ver, hay dos tipos de control. El control externo, que lo hace la OSI, y el control interno, que sí lo hacen ustedes. Respondiendo a la pregunta, dentro del control interno, existe dentro de la directiva 006-2019 de la Contraloría, una recomendación que casi es obligatorio, que se designe a alguien, no que se dedique de manera exclusiva, eso no dice en ningún lado, sino que se dedique permanentemente a los temas de control, lo cual no obliga a ningún nombramiento dentro de la línea, o sea, no es parte del organigrama. ¿Qué es lo que hacen usualmente proyectos, como por ejemplo, Chavimochik? Lo que hacen es, dentro de su área de planeamiento y presupuesto, designan a alguien, ¿no? Y a ese alguien le dicen, ya, tú tienes, ahorita solo dedícate a implementar control interno, y se dedica solo a eso. Pero no es que tenga una función específica, sino es un encargo. Entonces sale una carta en donde hay un encargo de dedicarse permanentemente a esta actividad. Exacto. Pero salvan ahí el tema de dedicación exclusiva, porque eso requeriría otro tipo de plantilla. Pero eso es otro tema, no tiene nada que ver con el tema de hoy, que es ética. Ese es el tema de control interno y lo vamos a ver en otra charla, ¿no? Solo les adelanto eso. Y en otras instituciones lo que está pasando es que si ahí en el organigrama va, ya hay una directiva, la 002, de la Secretaría de Integridad Pública, que obliga a crear la Oficina de Integridad Pública. Y tener un oficial de integridad. Y ese oficial de integridad, dentro de sus funciones, ya de ROF, va a estar el tema de implementación de control interno. El control previo es, su nombre completo es control externo previo. Y control externo previo lo hace la OSI, no ustedes. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias, Limbe. Tiene ingeniero acá. O habla ahí. Ok, están en la frente. Perdón. Agradecerles, entonces, viendo, revisando el chat. Antes de culminar con la charla, agradecemos a cada uno por su participación, recordándoles que todos somos parte de este control interno en la entidad. Justamente hay un equipo que está conformado por todos los servidores representantes de las distintas áreas que conforman el PEOD. Formamos parte de este equipo de coordinación del sistema de control interno. Y justamente, quien nos está apoyando en la organización de las capacitaciones para poder cumplir con todas las actividades que estamos nosotros indicando que forman parte de este plan anual para el fortalecimiento del sistema de control interno es el ingeniero Juan Lázaro Panta, a quien dejo en uso de la palabra para expresar el agradecimiento a nombre de los servidores de la entidad. Buenas tardes, licenciado Lindberg. Como bien dijo la licenciada Sonia Montenegro, el proyecto ha conformado un equipo de apoyo para la implementación del sistema de control interno de las diferentes áreas y por eso cada área tiene un coordinador. Bueno, en este caso el coordinador principal es el ingeniero Miguel Díaz Espino, pero por lo que también está presente y ese es el espíritu que nosotros queremos conseguir y que esta charla ha sido muy fructífera y que nos enseña a tener ética en nuestra institución. En nombre del proyecto especial Olmos Cinajones y del equipo de apoyo le agradecemos profundamente por su apoyo y que siempre contemos con usted para este tipo de charlas que nos va a servir para implementar el cuestionario, las preguntas que corresponden a la al sistema de control interno según la directiva número 006 2019. repito, licenciado, muchas gracias, muchas gracias por todo lo que usted nos da el apoyo Igualmente, gracias. Y bien, a nombre del gerente general, el ingeniero Arturo Solorzano González, que está representado por el ingeniero Mario Mori, les expresamos a usted, economista Lynn Berchero, nuestra gratitud por haber brindado su tiempo, su experiencia, su conocimiento para poder reflexionar juntos sobre un tema tan importante como es la ética. Gracias porque valga redundar, esta charla tiene cero costo, pero implica muchísimo y va a permitir, como bien dijo, el objetivo de formar personas, seres humanos solidarios, que tengamos esa voz de la conciencia siempre atenta a saber diferenciar el bien del mal, que es el principal objetivo de esta charla. Les agradecemos a cada uno, estimados servidores, su participación, recordar que en el trabajo sigue siendo de manera obligatoria el uso adecuado de mascarillas y les pedimos a todos seguir trabajando en una cultura de seguridad y evitar cualquier riesgo y sobre todo en una cultura para fortalecer nuestro sistema de control interno institucional. Muy buenas tardes con todos, nos invitamos a llenar el formulario para quienes no lo hicieron y les agradecemos por su participación. Buenas tardes. Buenas tardes con todos, hasta la próxima. Hay algunos cursos gratis disponibles en la web del programa GFP Subnacional. GFP Subnacional, ya muchos lo conocen. Ahorita hay un curso de gestión por procesos. Si gustan, se pueden inscribir. Hasta el 30 de mayo, gratis. Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.